La aplicación móvil de SafeSight le permite recopilar datos de observación de seguridad en tiempo real al subir una imagen, etiquetar una ubicación y agregar una descripción. Para comenzar, abra la aplicación móvil de SafeSight. Si un administrador le ha asignado completar una observación a través de una campaña, verá una tarjeta de acción con un icono de ojo. Toque la tarjeta de observación para completar la información. También puede tocar el icono Más para agregar una observación si no tiene una asignada. Luego, toque Registrar observación en la parte inferior de la página. A continuación, seleccione el proyecto apropiado. Primero, registre la condición de la observación seleccionando positivo o negativo. La observación positiva significa un trabajo bien hecho para reconocer los comportamientos positivos. La opción negativa significa un riesgo potencial. Tenga en cuenta, se recomienda registrar un peligro para los riesgos que pueden causar un daño potencial. Si el administrador de su organización ha activado co-creador, podrá agregar otro personal que ayude con la observación. También puede agregar firmas aquí. A continuación, toque el icono de la cámara para subir una foto de la observación. Seleccione o agregue la ubicación de la observación. También tiene la opción de seleccionar un partido para atribuir la observación. Luego, escriba la observación con al menos dos palabras para compartir detalles cruciales. Finalmente, toque el botón Registrar observación para guardarla. Consejos de mejores prácticas de SafeSight para las observaciones Asegúrese de registrar las observaciones y completar las tarjetas de acción asignadas a lo largo de la semana para mantener alto el puntaje de observación del proyecto. Las observaciones son buenas para comprender las condiciones de seguridad y reconocer a los miembros del partido. Por lo tanto, documenta observaciones positivas y negativas. Para revisar y exportar sus observaciones registradas, seleccione Seguridad y Observaciones. Aquí están organizadas por fechas, positivo o negativo, el partido y la ubicación. También puede enviar observaciones a cualquier persona con un correo electrónico válido, seleccionando la observación y tocando el botón Exportar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!